A ese legendario personaje que fileteó el corazón de los peruanos con su carisma, talento y profesionalismo. Estás despechado. Estoy despechado, despechado y confundido, confundido y tengo una rabia que me quema aquí dentro. Nino, tú también sabes ser maravilloso. Cuando quieres. En Soviena, el galán de América recibió después de 25 años a un periodista peruano. Hace mucho aprendí que después de una caída hay que levantarse y continuar y seguir adelante. Son solo gratos recuerdos que evoca por momentos. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Agachón, agachón. Un, dos, tres. Sí, sí, señores. Es de casa, mi cor. Es un muchacho de corazón. Y en este barrio de Buenos Aires. Sonido, un muchacho se queda soltero. Pero ahora mío, eso lo decía mi mamá. Después se lo oí decir a Doña Santa. La vida, la vida es como una escuela. En ella se aprenden muchas lecciones. Solo hay que estudiar y aprenderlo todo. La fama de Nino traspasó las fronteras de Sudamérica. La llegada de En Soviena al país conmocionó a toda una generación que vio en él al hombre, al amigo, al actor. El mismo que nos regaló más de doscientos capítulos en el año mil novecientos setenta y uno. ¿Cómo olvidar aquel reparto del barrio de Nino? La bella Bianca, encarnada por Gloria María Ureta, Osvaldo Catone y nuestra siempre recordada Elvira Travesí y Noemí del Castillo. ¡Oh, miren esto, eh! Los enamorados siempre encuentran un rinconcito tranquilo para, bueno, cambiar confidencias. La pista está preciosa, ¿no es cierto, Blanca? ¿Cómo ustedes no toman nada? Ya tomé una copa de champán. Yo me tomé tres. ¡Voy a amar! Mérica, el tributo de amor entre Nino y Bianca. ¡Banca! ¿Me explico? No tienes por qué preocuparme. ¿Cómo no tengo por qué preocuparme? Sales con Natalia a la noche, dices que vas al cine, después no vas al cine, fuiste a un barcito y no tengo por qué preocuparme, ¿eh? ¿Y eso qué tiene? ¿Me quieres decir qué tiene de malo eso, eh? Nada, no tiene nada. Por primera vez en la historia de la televisión, un beso acaparó las primeras planas de la prensa nacional. Días después, vendría la repetición para todos aquellos que no lo podían creer. Es por eso que ese personaje llamado Nino nunca morirá en la memoria de aquellos peruanos que disfrutaron de una historia hace 30 años, tierna, alegre y cotidiana. Como las cosas simples de la vida.